Y mientras canto yo, te seguiré esperando No me he querido oír, no me ha parecido un día Que tú quieras volver, me encuentres toda mía Por eso estoy con él, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tu red yo encuentre Si serás como ayer, y nunca has olvidado Tu poder en desbolle, que no hay más que Y se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverá, y que nunca me diste Se me olvidó la fe Abuelo, como dice Víctor Que eso yo te quise Y un grito Esto, muchas gracias Sexta marcha de la Universidad Sexual de Católoga Morelos RACON Evolución Por eso estoy Por volcarte siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tu red yo encuentre Y será como ayer, y nunca has llegado Probablemente soy como, y que no me pasas Y se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, y que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que eso yo te quise Y se me olvidó otra vez Muchas gracias, muchachos Pizayunca Tulpetlark Jardines de Morelos San Cristóbal Centro San Pedro Este que me, ¿qué no me falta? Jalocot Chikonautla Quebratejo Casasquero, aunque sean Así no mames Bueno, aunque sean los tocares de Perlas, cabrones Qué chido, muchachos Muchachos Por el apoyo A todas y a todos nosotros A todos Híjole, pues Saludos a todos A todos los que conozco Gracias a Dios A la gurita de Tizayuca Próximamente Allá tenemos la marcha En junio Precisamente Aquí hay a Milo Aiza de Coacalco Que dice que va a ser una marcha Próximamente Entonces, apoyo para todos Ingeniero Ingeniero No, échame la que sigue, mi amor Gracias Si se la saben, la cantamos Y